La Cámara de Diputados envió de nuevo a comisión el proyecto de ley de incentivo al incremento de tallería, ya que desde el Frente Amplio se presentaron algunas diferencias, algunos aditivos y sustitutivos que no reunieron las mayorías. Este proyecto había sido aprobado algunos días atrás por unanimidad en comisión y prevé, entre algunos aspectos, exoneraciones tributarias para comercios e industrias que promuevan y cuenten con prendas de vestir y calzado en el rango de talles que corresponden a las características antropométricas de la población. Para hablar sobre este tema, para saber qué fue lo que pasó entonces que el proyecto volvió a comisión, estamos ya con Walter Servini, diputado del Partido Colorado, que le agradecemos mucho. Entonces, minutos con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Gracias, buenos días para todos. Bueno, para entender qué fue lo que pasó. Había salido por unanimidad de comisión, se fue a discutir y vuelve a comisión. ¿Cuáles son las diferencias? ¿En dónde no pudieron acordar? Una de las cosas que pasó fue, como pasó acá, estaba el tema de AFI y se alargó la sesión, entonces este tema quedó para después y eso ya no fue el mejor ambiente para tratar el tema, ¿no? Venía la cosa picada, pero bueno. Ya teníamos crispados. Sí, ya se venía medio entreverado. Pero no, en realidad en la comisión de género sí se votó por unanimidad. Es un proyecto que tiene antecedentes de muchos años, ¿no? Porque fue presentado en el quinquenio 2005-2010 por Enciso, que era diputado en ese momento. Después fue presentado en el siguiente quinquenio por Pia Viestra, del Partido Nacional. En este quinquenio fue presentado nuevamente también por Eduardo Línger, correligionario del departamento de Maldonado. Y en ninguno de los periodos se pudo obtener acuerdos para tener una ley de talles. Nosotros desde la comisión de género tenemos el compromiso de, por lo menos en este quinquenio, dar un primer paso, que es el texto que tenemos. Porque es un texto que cambia cosas radicalmente con respecto a los textos anteriores, ¿no? El principal punto, y es el que más se objetaba y el que hacía que la ley fuera más difícil de aplicar, era la obligatoriedad para los comercios, las fábricas y los importadores, las casas de alquiler de vestimenta, de que lo pudieran tener. Establecía ese texto también posibles sanciones para los que no tuvieran todos los talles. Ahora, ¿cuál es el problema? Es imposible tener de todas las prendas, de todos los modelos, de todos los colores, todos los talles. Podría generar que comercios tuvieran que acopiar ropa que no la iban a vender, haciéndosele difícil traer la mercadería. Es imposible para determinados productos que se importan, ya que los fabricantes fuera del país tienen un rango de fabricación y no hacen, y menos con el volumen que compra Uruguay, ¿no? Que puede parecernos mucho, pero de repente una importación de 400.000 unidades para otro país no es nada, y en esa escala Uruguay sale perjudicado por el volumen que tenemos de consumo. Entonces eso hacía que los comercios, los fabricantes no pudieran cumplir. Entonces, por lo tanto, íbamos a dañar la industria, que podría ser pasible de recibir sanciones, y al mismo tiempo no íbamos a estar brindándole a la gente que tiene los problemas para encontrar los talles una solución. Esa obligatoriedad la cambiamos por estímulos. Ahí está, eso venía del proyecto original. Usted hizo una nueva propuesta donde en vez de ir por la obligatoriedad y la vía sancionatoria, se dejaba a voluntad del comercio y se generaban determinados estímulos. Ese era el fondo de su propuesta, que fue efectivamente votada por unanimidad en comisión. Y el cambio principal, ¿no? Lo que decimos es, a los que importan, a los que fabrican, a los que venden, a los que alquilan, a esos comercios que anexen los talles, particularmente de los extremos en la tabla, ¿no? Los más pequeños, que son los más difíciles de encontrar, y los más grandes, que son los más difíciles de encontrar. Y hay un problema establecido en los uruguayos, en donde no encuentran esos talles, y muchas veces sufren que tienen que pagar un sobreprecio, principalmente en los talles más grandes, ¿no? Porque no es así que un XXXS es cobrado de menos precio por tener menos materia prima, vamos a decir, para elaborarlo. Pero sí un 5XL, no digo en todos, porque no hay que generalizar, hay muchos que, por ser algo especial o raro de conseguir, te lo terminan cobrando mucho más. Este espíritu de incentivar, y va por el lado de la exoneración de impuestos, exoneraciones tributarias, aquellos comercios o industrias, que estén vinculados con esta situación de ofrecer más amplitud en los talles. Los dos puntos básicos establecidos en el proyecto con respecto a los estímulos son la exoneración de impuestos a los comercios que anexen los talles, una vez comprobado por el Ministerio de Economía y demás, al mismo tiempo la promoción a través de los medios que tenga el Estado de los comercios que anexen esos talles para la población. Entonces, es decir, estímulos a través de exoneraciones de impuestos a los que agreguen, a los que traigan los talles, y promoción a través de los canales del Estado. Que no es sólo el estímulo para la industria y para el comercio, sino que es un canal sumamente importante para los uruguayos que tengan la información a través de medios fiacientes de cuáles son los comercios que lo tienen, y principalmente los departamentos del interior, porque la zona metropolitana tiene una realidad en donde capaz que es un poco más fácil acceder a esos talles, los más pequeños y los más grandes, pero en el interior es totalmente un desastre. La gente no sabe dónde comprar esa ropa y está deseando que alguien viaje al exterior para traerle algo o que alguno consiga una casa donde sí tengan esos talles para poder encontrarlos. El otro día estuvimos charlando acá en esta mesa con Ana Gudinas, integrante del colectivo Diversa, que lo que planteaba es que algo que se quitó del proyecto que estaba originalmente y que para el colectivo era importante, era el tema del talle único. Un talle único que todos sabemos que no es único en realidad, no existen todos los cuerpos que puedan entrar en un mismo talle. ¿Por qué se decidió sacar ese artículo? Bueno, la realidad es que no sólo todos los cuerpos uruguayos entran en un talle único, sino que la mayoría de los comercios hoy te ofrecen S, M, L y XL, y tampoco entran ahí los cuerpos de los uruguayos. Nosotros creemos que este es un primer paso. No estamos de acuerdo con el talle único y creemos que hay que avanzar en que la oferta sea acorde a la demanda de los cuerpos de los uruguayos. En ese sentido, mantenemos en el proyecto de ley la creación del estudio antropométrico, que nada más y nada menos es un relevamiento, que se puede hacer un paralelismo con una encuesta en donde se toma una muestra representativa de la sociedad, de distintos departamentos, de distintas franjas de edades, en donde se pueda escañar y se pueda empezar a trabajar en tener una talla nacional, en donde sepamos en qué talla entrarían los cuerpos de los uruguayos, cuántos son, porque la información hoy no es exacta. Entonces, tampoco se puede trabajar sobre algo puntual. No sabemos qué talla, cuánto faltan, hasta dónde vamos, cuál es lo que no hay. Por eso también mantenemos de proyectos anteriores el estudio antropométrico y mantenemos también la creación de la comisión honoraria que pueda trabajar en la promoción, en la difusión, en intercambios con otras entidades para desarrollar campañas del trato digno, del derecho a la vestimenta y campañas en donde se puedan, por ejemplo, administrar fondos de donaciones para justamente difundir la diversidad de talles y lo importante que es para la población que hoy no accede a ellos. Ahí está, haciendo el raconto entonces para ver qué fue lo que pasó ayer justamente. Veníamos con un proyecto original que establecía, digamos, la obligatoriedad de tener todos los talles y sanciones, eso cae con su propuesta que se va por la promoción vía las exoneraciones tributarias y la propuesta original tenía de generar un sistema de talles nacional, ustedes no llevan esa propuesta sino que lo que hacen es un estudio antropométrico de la población uruguaya como para tener claro cuáles son los rangos pero no se va hacia el paso del talle nacional, ¿no? Hasta ahí... A ver, el raconto vendría a ser el texto que tenemos votado por unanimidad en la Comisión de Género en donde lo votó Cabildo, Partido Nacional, Colorado y Frente Amplio, ese texto tiene los acuerdos para ser votado. La diferencia es que el Frente Amplio a través de Betiana Díaz, que es una diputada con la cual hemos trabajado mucho este proyecto, plantea aditivos y sustitutivos. Ahí está, que por dónde fueron y por qué no los llevaron. Bueno, lo primero y principal que es más... Voy a tratar de explicarlo para que la gente lo entienda fácilmente, hay un sistema de coordinación en el Parlamento que es que cuando... Siempre antes de las sesiones tenemos coordinación interpartidaria. Entonces van los coordinadores de cada bancada del partido, se reúnen y ahí por lo menos planifican lo que va a ser la sesión de la Cámara. Y allí si hay algo que se va a presentar, por ejemplo un grave y urgente con algún tema, por ejemplo algún aditivo sustitutivo de algún proyecto que yo vaya a tratar, ahí se coordina para que los demás partidos estén enterados. Eso es algo básico que se pide para que los demás partidos traten justamente los aditivos y sustitutivos. Si bien el Frente Amplio los había conversado con los que integramos la Convención de Género de Diputados de la Coalición, no lo presentó así en la coordinación multipartidaria antes de la sesión y eso generó el primer problema. Malo que decía que la sesión venía estirada y picada desde antes de lo de AFE, no fue el mejor día para tratar el proyecto, pero se dio ante lo que presenta, por ejemplo, los sustitutivos son anexar a lo que sería el estudio antropométrico que se confeccionará una tabla nacional de talles. Eso lo teníamos acordado y nos quedó un error de redacción y esto lo llevábamos y estaban todos proclives a votarlo. Ah, con la tabla nacional de talles están de acuerdo. Todos de acuerdo. Eso va a entrar en el proyecto. Eso va a entrar en el proyecto, fue un error, digamos, de redacción o una omisión al ponerlo porque lo teníamos hablado y si no quedaba... Este es el fin del estudio antropométrico, elaborar esa tabla para que quede... Algunos entendían que era para que la comisión trabajara en eso, pero no quedaba específico también, vamos a decir, en los poderes que le dábamos a la comisión, entonces entendemos que quede bien por escrito. ¿Y los comercios quedaban entonces obligados a etiquetar con esa tabla nacional de talles también? No, todavía no se da esa obligatoriedad. Ah, ahí está. A partir de que... Se genera la tabla pero no se dispone de su instrumentación. Se generan los insumos con que vamos a tener la información de los cuerpos de los uruguayos, se genera la tabla en donde esos cuerpos entrarían y cuál es promedialmente y a partir de eso entre la comisión y todos los interesados se puede elaborar, incluso, ¿por qué no?, el próximo poder legislativo, vamos a decir, que pueda seguir trabajando en esta ley. Y después son aditivos que se presentaban con respecto al derecho a la vestimenta, con respecto al trato digno y después también lo del talle único. Y bueno, esos son elementos que ahora se pasan a la comisión de género para seguir intercambiando. El derecho a la vestimenta, el trato digno, ya estaban, digamos, eran parte de la propuesta original, ¿no? Bueno, sí estaban en algunos de los textos que se habían tratado, en el anterior a este que se había votado. Están incluidos en cierta parte, pero el Frente Amplio lo presenta ponerlo como un artículo específico. También habla... Estamos de acuerdo, son ese tipo de artículos que son como declarativos, ¿no? Exacto. Y cuál es la oposición a eso, es una oposición filosófica de que no se debe entender la vestimenta como un derecho, cuál es la discusión en ese sentido de por qué algo que venía como para ser votado, pensando que, digamos, lo concreto de la instrumentación, están de acuerdo, ¿por qué no llevar eso? Bueno, cargar el texto con algo que va a ser simbólico, me parece que no suma, ¿no? O cuál sería el trasfondo de la propuesta, si nos ponemos a pensar que queremos establecer por ley que la vestimenta es un derecho y en el momento que un ciudadano uruguayo se declare que se presente sin ropa en frente a alguna entidad pública reclamando que el Estado le proporcione la ropa, la vestimenta, o sea, es algo que... Bueno, eso pasa con muchos artículos, incluso de rango constitucional, donde están... Sí, claro, por ejemplo, la vivienda. Y la vivienda, por ejemplo, la vivienda. Pero bueno, es como lo decías vos, es algo simbólico, no creemos que sume en el proyecto a lo que es el problema. Nosotros nos centramos en el problema de los uruguayos que no consiguen los talles. No queremos hacer de esto una discusión de ideologías, una discusión entre partidos políticos, por eso celebramos cuando se votó por unanimidad, en donde todos cedimos y todos aportamos para que esto tuviera una base más amplia de apoyos y para que realmente la gente que está sufriendo hoy, que no consigue los talles, vea una posible solución. Y entonces, si seguimos trancando, si seguimos discutiendo, va a pasar cinco años más en donde no tenemos ley de talles. De todas formas, lo del trato digno parece, más allá de que sea declarativo, parece de una sensibilidad importante para las personas que se enfrentan todos los días a justamente la falta de trato digno cuando van a buscar una prenda de ropa. Bueno, por ejemplo, en lo personal, yo pienso que lo del trato digno no es necesario ponerlo como un artículo, y si lo nombro, está en el texto específico, en lo que se debe dedicar la comisión honoraria que se crea. Yo creo que es más bien empezar a difundir, empezar a concientizar sobre el tema, sobre la diversidad de talles, sobre el derecho que tienen todos los uruguayos a poder encontrar la vestimenta y a recibir el trato digno. Pero hoy ya existen las herramientas para denunciar si uno no recibe un trato digno. Y si se pone a verlo desde el punto de vista comercial, no creo que tampoco a los comercios les sirva, o sea, la intención tratar mal a sus clientes. Muchos lo hacen, ¿no? Aunque no les sirva. Y van a recibir de respuesta de los posibles clientes el rechazo y esa mala publicidad. Y si se exceden algún comercio con las personas que van a comprar, es más, metiéndose con los derechos del cliente, también tienen los canales para hacer esa denuncia. Entonces entendemos que acá tenemos que avanzar en dar un primer paso para que la gente consiga los talles. ¿Cómo es? Los estímulos, que los comercios lo agreguen, que se difunda la información, que esté la Comisión Honoraria trabajando y que se haga el estudio antropométrico para tener la información y tener números reales y poder seguir avanzando. Lo demás sería enredarnos en aspectos ideológicos, en discusiones que no nos van a llegar a ningún puerto, porque cuando uno plantea este tema en sala, en la Comisión podemos ser 5, 6, 7, y más o menos trabajamos toda la semana y estamos de acuerdo, intercambiamos y queremos solucionar el problema de los talles. Y uno después lo lleva al plenario y estas discusiones pueden ser largas, 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 de noche se entera, y lo peor es que no vamos a sacar un primer paso, un proyecto que da un primer paso, en atender a ese ciudadano que vive en el interior, no solo en Canelones, Florida, San José, que no excede a los talles y tiene el problema y no visoriza una solución. Entonces creemos, si este proyecto, este primer paso, juntó las voluntades de los partidos para ser aprobado, bueno, trabajemos en este, con los aditivos y sustitutivos que propuso el Frente, que ya los charlamos y estaban de acuerdo en que saliera este primer paso, lo vamos a volver a tratar en la comisión, pero esperemos que sea rápido y que el próximo mes ya tenemos hablado con la vicepresidenta Beatriz Argimón porque necesitamos conseguir la media sanción en diputados, pero esto después tiene que pasar a Cámara de Senadores. Y estamos en tiempo de campaña electoral y ustedes saben que el Parlamento se torna con una dinámica especial en las campañas. Entonces tenemos que acelerar esto en comisión, tratarlo, volverlo a mandar a plenario que se vote y que sea tratado en Cámara de Senadores y que pueda salir, porque si no, van a pasar 15 años de que se habla de la ley de detalle y por discusiones ideológicas no vamos a estar dando un primer paso en esa solución. Walter Sorbini, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto nos vamos, lo dejamos con los compañeros.